¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kotaro con el último capítulo de Super Mario All-Stars de la Super Nintendo y gracias gente porque hoy es el último capítulo y ojalá que les guste. Así que, sin preámbulos, ¡comencemos! Así que, ya empezamos con estas cosas. ¡No! Eso ya me empezó a matar, sí. Vamos de nuevo. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque... ¡No! Son demasiado red troll. ¡Uy! Casi. Bien. ¡Eso! ¡Uy! Casi, casi. Esa planta viraña, en serio. ¡Nos vamos al bonus! ¡Ya! Ahora sí. Con marca. ¡Uy! Me asusté. ¡Ja, ja, ja! Ahora sí. Por aquí creo que se complica. ¿Por dónde, por dónde? ¡Listo! Ya. Así que hay que saltar, hay que saltar. ¡Ahora! ¡Puede! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Me caí. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos de nuevo, por favor! ¡No debí caer así! ¡Bien! ¡Ya! Ahora sí. ¡Vamos! ¡Monedas, monedas, monedas! ¡Necesitamos monedas! Así. O esas tortugas saltarinas. ¡Ahora! ¡Así mejor! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos saltando! ¡Con la estrellita de Mario! ¡Uy! Eso sí fue un speedrun. Cuidado, cuidado. ¡Aquí! ¡Uh! ¡Por poco! ¡Ya! ¡Eso! ¡No queda poco! ¡No queda poco! ¡Y aplausos para Mario! ¡Bien! ¡Primer nivel completado! ¡Vamos con el segundo! ¡Uy! ¡No me imagino si esto será demasiado troll! ¡Porque siempre a mí! ¡Uy! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡En serio! ¡La cara de la nube me está diciendo que mierda! ¡Por favor! ¡Uy! 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 ¡Casi, casi! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Ay! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Ahora! ¡Por poco! ¡Salta, salta, salta, Mario! ¡Salta! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Lo hice! ¡Ay! ¡Casi me da un paro cardíaco! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, monedas, monedas! ¡Me ayudan las monedas! ¡Ya! ¡No importa! ¡Ya! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Qué troll! ¡No! ¡No! ¡No perdí! ¡No! ¡Lo que me faltaba! ¡Aaah! ¡No! ¡De nuevo! ¡Ya! ¡Cada vez que intento hacer algo como que fallo! ¡Ya! 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 Ahora sí, ahora sí ¡Por favor! ¡Un poco más serio, por favor! ¡Esto! ¡Ya! ¡Uf! 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 que la chunte mal, yo creo ya, vamos este nivel tengo un recuerdo que siempre me la pasaba perdiendo ya por favor, que salga bien ay, casi, casi, casi pero nooo, pero por qué tiene que saltar ahí muérete, ya, muérete, muérete, muérete ya vamos, vamos vamos Mario, vamos Mario uy, casi ya al fin por favor, que no sea tan troll ya, mejor vámonos vámonos, vámonos uff, casi, casi bien 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 vamos eso nivel 2 misión completa ay no, ahora sí se complica ahora sí se complica ya cuidado aquí, cuidado aquí no eso, eso yo siempre espero algo aquí pero no esos martillos me mataron no vamos una vez más por favor una vez más ya ya pues ya te yo creo que debería no sé eh acelerar y después atacar ya son todos arreglados yo creo no mucho pulso mucho pulso vamos de nuevo vamos de nuevo vamos de nuevo al fin ya ahora con más calma ahora con más calma con más calma bien no no lo tenía pucha vamos 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 insisto esos hermanos martillo los odio con toda mi alma con toda mi alma los odio jajaja jajaja que paso con el botón no me hizo saltar f ya vámonos uy por favor por favor jajaja no jajaja jajaja no jajaja pensaba de tirarlo para delante pensé que lo iba a hacer pero no fallé corre 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 ya! ahora. Bien, al fin, tantos intentos, ya Mátalos, mátalos a todos, Mario Bien, vamos Casi Bien Vamos, vamos gente Lo podemos ganar, vamos Último castillo Oh Vamos Vamos Lo hice, lo hice, lo hice Ah, si ya la pasé, ya Vamos a esperar que salte Bien, derrotamos a Bowser Lo logramos Victoria Oh, que lindo Mario ha recibido el beso del amor O sea, Peach Ha sido rescatada Gracias Mario El reino ha sido salvado Gracias gente Por acompañarnos Con esta serie de Super Mario All Stars De la Super Nintendo Y se les agradece Por todo el apoyo Que nos dieron Y al final Lo logramos Así que Muchas gracias Y se me cuidan Bye gente Chao Chao Lo ganas Lo ganas Buing So Vamos ¡Gracias!